El equipo del Vasconia, momento buena defensa del círculo, tiros sobre Robert Swift, es la jugada del equipo vasco. Yengue intenta la penetración, Djordjevic vuelve a intentar, un tiro lejano, pase mano a mano, tiro lejano, Djordjevic en el poste va, vuelve a iniciar ataque Vasconia. Tiro lejano, a ver, y el entrenador Nacho Galán le da descanso, recibe el balón Seinho Sayande, Nelson Yengue entrada canasta, minutos 25 segundos, final del segundo cuarto. López va a toda velocidad, pierde la pelota, intento de tres, tampoco anota, vuelve a coger el rebote Vasconia, otro intento de tres, realizado por Robert Swift en media pista, recibe Saúl Blanco, bota la pelota, por fuera de la línea de tres, centro. Tiro, que mano tiene este hombre. Rápido, Madia Jorjevic, bota la pelota, upa. Pempo defensivo, segundo intento, rebote de... Y ya tenemos al equipo de Vasconia atacando. Y una muy buena canasta del jugador Blanco, salida en contraataque. Busca el bloqueo de Robert Swift, impresionante el bloqueo del jugador de Teslacar Círculo Gijón. Puntos más para el jugador de Teslacar. Y posesión para... Intento de González de tres, finta, consigue el salto de Robert Swift. Saúl Blanco, intento de tres, que se sale de dentro prácticamente. Buen tiro de Saúl Blanco. Y González sube la pelota, pasa Miller. Tercer, tercer periodo, intento de tres, otro... González. Intento de tres de González, baja el tiro, no consigue la canasta. Y es triple de Rubiera, que no entra, coge el... Javi Menéndez saca la pelota hacia Nelson Jengue, que sube. Se le escurre entre las manos, casi se le escapa fuera de pista. Dos más para en el marcador. Nuevo triple de González. Dejarse Saúl Blanco, intento de canasta, no repele el balón, el aro. Entra canasta, se encuentra con Jorjevic. González desde la línea de seis. Encuentro, con varios lanzamientos de tres. González entra a canasta, desde la línea de tiro libre, asiste. Pasa Martís, Martís entra a canasta, Siengo se llande, intenta la canasta. Minuto, 47 segundos para el final. Y roba la pelota, Junior Johnson. Te de goza ma dayas. T becaso oro. Ditfeo. T becaso seguro. T becaso seguro. скиеieważ katanw Fantasticöox becas. ¡Gracias!